Mi compatito le digo, sé que le gustaban las armas, me gustaba descargarlas aparte, no nomás traerlas. De la película que estaba haciendo mi compatito, que es a la persona que estaba haciendo con él la película. Le dijo, basta, aquí te voy a tener dos días, te voy a encerrar aquí hasta que termines de escribir la película. ¿Le gusta andar armado o no le gusta? Hago un corrido fulanito, pues tuvo que verlo con conocido, o sea, no le voy a hacer un corrido a un vato. Sí, pues le voy a andar armado y el vato le da miedo a la pinche esa arma, pues, o sea. De un vato de un corrido y que no pagó, lo que sea, pues. Le cuento varios de los que según iban a pagar y no pagaron. En todas partes están de decir, yo conocí a tu papá y la verga, esa es la clase o no. Si me pagaron, oiga. Algo que vi yo por ahí, un video, no sé si en Facebook o donde lo miré, de una persona, de un señor que del medio también, que dice no, pues la neta, por tal cosa, mataron a Tito Torvillino. Pues sí, da coraje, porque son puras babosas, puras mentiras. Como uno, pues, puedes ir echando mentiras de su familiar, de su hija también. Algunos hombres y traigo lo que cuelgas y algunos sí los traigo, otros no. En las calles aprendí que hay que moverse bien, porque si te mueves lento te pueden comer. Amigos de YouTube, me complace saludar nuevamente por acá en otro capítulo de podcast, Puntos de Vista, a su compa Ernesto Barajas. Le mando un fuerte abrazo por acá desde Culiacán, desde el nuevo set, con otro invitado más, mi compa Tito Torvillino Jr. Bienvenido viejón. Muchas gracias. Estamos a la orden, pariente. Hasta que se nos hizo, ¿no? Hasta que sí, que cuándo, que dónde. Así es. Me dice mi compa Tito, pues voy para Sinaloa, tengo por ahí un espacio disponible y agradecido de que se haya tomado el tiempo, creo que viene de Mazatlán, ¿va? Así es, ahorita vamos llegando. ¿Andaba chambeando o andaba...? No, fuimos a tirar el rol nomás, ayer. A gusto, viejo. Así es. ¿No conocía a Mazatlán? Pues así de callejero, no. O sea, fui a chambear dos tres veces, de Pasadita, y ahora sí me tocó andar ahí. ¿Andar? ¿Sí le gustó? En la calle. Pues sí, diferente, todo mucho del mar allá. ¿Y Culici si ya lo había conocido? Sí, pero también así en forma de jale, entrar y salir. Entrar y salir, porque la comida para acá está bien buena. Sí, de lo que me ha tocado, sí. Si no, ahorita le damos un tour ahí por los tacos, por la comida china, por todos los lados, por los marisquitos. Por mucho que platicar, la gente, la verdad que era de las personas que más me pedía. Digo, yo tenía una amistad con su jefe, con un señor padre, con mi compa Tito. De hecho, una vez me tocó verlo usted ahí. Nosotros tocamos en el Celebrity Theater y usted estaba bien morrillo. Yo creo que a lo mejor ni se acuerda. Chiquillo estaba así y ya traía una acordeoncilla. Ah, creo que sí. Con mi compa Rigo. Ándale. Le mando un saludo a mi compa Rigo. Pero usted estaba chiquillo, no sé. ¿Qué edad tiene usted ahorita? Ahorita 21. No, ahí Fácil tenía como unos 10 o no me acuerdo. Sí, yo creo que la primera que lo miré por allá, sí, hace como unos 6, 7 años. Sí, ese era el ratón ya. Unos 11, 12 años tenía, yo creo usted. Mucho de qué platicar. Decía, la gente me estaba pidiendo muchísimo cuándo viene mi compa Tito Junior, cuándo viene, cuándo viene. Y sí anduvimos terreneándolo ahí en Los Ángeles. Habíamos coincidido en eventos, en Atlanta, en varias partes. Y pues por fin se hizo. Así que aquí estamos cumpliendo a toda la comunidad de YouTube que nos lo habían pedido. Y acomódense, tomen asiento, tómense lo que ustedes gusten porque va para larga esta plática. Primero que nada, para la gente que a lo mejor no sabe qué hay detrás de su carrera. Pues obviamente sabemos, me imagino que la influencia musical la trae de su papá. Pero que nos platique un poquito desde Morrillo cuándo ya tocó el acordeón. O sea, toda la historia detrás de Tito Torvillino Junior. ¿Cómo le gusta la música y cómo entra en el ruedo? Pues está largo, yo creo que desde Morrillo mi papá siempre me quiso meter ahí en la musiqueada. Pero sinceramente, cuando él estuvo presente nunca, la neta no me llamaba la atención, sinceramente. ¿Cuándo él le decía a ella y usted? Me aventaba el acordeón y me regaló y la neta no le ponía nada de atención. Me llevó hasta unas clases me estaba llevando clases de acordeón para que aprendiera y la neta pues iba porque me llevaba a ese cuento y ¿qué aprendiste? No, pues nada. Y así, ¿no? Y así fue. Yo creo que pues él me quiso andar metiendo y hasta con la cantada cuando el último año sí también quería que lo fuera soltando pero la neta no se me fue dando. A mí me daba como vergüenza o pena, no sé, no traía mucho la atención de eso. O sea que lo llevaban a las clases, de plano, no era algo como que le llamaba mucho la atención. Fíjese yo, al niño mío tampoco nunca le he inculcado de que la música, yo nunca se lo quiero inculcar porque quiero que si le va a gustar le guste solo pues. Por lo mismo tal vez de que a lo mejor si se lo quiere meter no lo haga. Muy forzado. Muy forzado. Ándale. Entonces, ¿cómo? Y no se aguitaba su papá de que ir a este lo mando y no. Sí, sí, yo creo que sí se aguitaba porque los tres me decían pues de que ya me regañaba a ese cuenta pero ya otro se decía como aguitado porque de que no quería seguir el mismo rollo. Entonces ya yo creo pues ya cuando pasó lo que sucedió con él pues solo fue dando yo creo que me tocó un acordeón de él y de ahí fue cuando realmente yo me clavé de prender y yo creo pues empecé con las canciones de él y con un acordeón de él y yo creo que ahí solo fui con el tiempo fluyendo y duré como un año más o menos para aprender el acordeón bueno, los disques lo que sea, ¿no? Y ya de ahí pues me fui soltando también la rienda para la cantada y ahí andando con Rigo de hacer camaradas de que he tenido grupo banda ahí y ahí me fui soltando pues poco a poco y de la nada pues decidí grabar un disco y ya de ahí o sea se fue dando poco a poco fíjate nomás este entonces a él no le tocó pues ya verlo en el rollo de la música o sea ya aprendiendo bien el acordeón y todo pues y cantando sí, no, no hombre creo que lo único que le tocó que tocaron el acordeón creo que fue la de Tragos Amargos porque me la enseñó él pero fue lo único que vio que toqué yo fíjate yo pienso que ahorita pues él está contento de lo que tanto quería por fin se está viendo reflejado ojalá así sea y pues no sé algo que nos pueda platicar de él de su jefe de mi compa Tito le digo me tocó conocerlo en varias fiestas privadas sé que le gustaban las armas me gustaba descargarlas aparte no nomás traerlas sé que pues estamos platicando sobre hacer un dueto nosotros una vez que nos topamos en Puebla allá en un evento en Puebla en un evento privado y me acuerdo que estaban mis compas de los titanes también y ahí fue de que hey hagan ustedes algo decía mi compa Sergio de los titanes compa Tito hagan algo con barajas y si fierro compa hay que hacerlo y coincidimos en varios eventos también allá en Estados Unidos en varios conciertos en el Toruac Toruacu allá entonces me caía toda madre mi compa este obviamente pues algo que nos sorprende a todos lo que sucede y no vamos a hablar mucho del tema porque nos gusta respetar esa parte pero como le puede decir a todo el público como era su jefe o sea usted que lo tuvo a pesar no tantos años pero usted estaba morrido cuando pasó esto si si tenía 12 años cuando sucedió era como era como como papá pues como pues yo creo que pues como dijo siempre fue buen padre fue muy estricto fue muy tenía mucha disciplina eso sí y pues mucho que lo conocen era de carácter muy fuerte muy fuerte y entonces pues yo creo que con uno siendo hijo pues yo creo que lo sentía más entonces siempre vivía esa línea de pues como de padre pues de que siempre era de que lo que decía o así pero era muy ya cuando estando yo creo que cerrados en la casa ya se soltaba más si era cariñoso pues sí 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 era mucho era mucho nomás que ya como que públicamente no era muy cerrado era muy si no lo debo mostraba a lo mejor en una cámara hasta unas redes sociales sí eso sí era muy privado era muy privado muy cerrado lo que es de la familia en general completamente lo que es de mis abuelas mis tías mi mamá y así entonces siempre fue muy cerrado y muy privado muy privado y entonces pero siempre fue muy cariñoso era muy para lo que es las posadas navideñas y al pavo así que era le gustaba mucho reunirse reunirse con la familia juntarnos sí por él le gustaba mucho ir mi abuela es de un pueblo que se llama Tarashi de Sonora de Sonora que son 3 como 3-4 horas 3-4 horas de hermosillo y por ejemplo a él le gustaba ir mucho para allá y por él se quedaba una semana así que nos quedáramos y se desconectaba de ese punto entonces a él le gustaba mucho andar entre la familia y pues ya bonitos recuerdos ándale tiene bonitos recuerdos y eso es bueno este por ahí anda mi compa Blas que le mandamos saludos a mi compa Lados Murrieta amigo machín de mi compa Tito y también del viejón así anda presente pariente amigo se puede decir primo de mi papá de hecho todo el mismo pueblo de hecho de Tarashi yo conocí a mi compa Blas con mi compa Larry que veo que tiene una amistad también con usted era compadre de mi compa Tito no alcanzaron se decían mucho pero ya como para el año que falleció él le iba a bautizar la niña penúltima que ha tenido creo Dalary creo que se llama ya quedaron que le iba a bautizar pero no no se pudo era cuando sucedió pero sí era muy también se iniciaron juntos iniciaron ahí mismo de Phoenix y mi papá de hecho le ayudaba mucho de hecho mi papá le grabó un disco cuando recién iba grabando Larry le hizo el paro así era le grabó un disco porque Larry iba pensando y quería ayuda entonces mi papá se la aventó ahí le ayudó con el disco la grabación ¿no fue con el que pegó de piloto cannabis esas no? no ok sí fue con otro gato fíjate eso no sabía yo que le había tocado grabar música de Larry sí el primer disco otra vez miré que publicaron una foto pues ustedes en el Instagram dije yo pues está perro pues de que pues eran se puede decir con padres nomás porque no fueron a la iglesia allá pero que con su con su hijo que quedó la sangre me imagino que lo vea a lo mejor como si fuera un tío o algo así pues no como si fuera alguna familia mucha amistad mucha amistad mucha confianza yo creo y yo creo pues también pues Larry lo conozco también desde Morrío por lo mismo que he coincidido con mi papá entonces yo por eso ya lo conocí ya pues ya ahorita andando andando por aquí pues él también pues ha andado me ha dado consejo y ha estado aquí para allá conmigo y pues hay mucha amistad pues ya de tanto tiempo que bueno por cierto que mi compa Larry me ha escapado también para el podcast también lo ha traído y sí que me dice que sí lo que no que tiene compromiso el viejo pues se entiende pero ya lo trae me dijo no ahora sí ya se va a hacer ya para la próxima se va a hacer entonces es de los personajes que también tiene mucho que platicar este me da gusto como le está yendo pues yo me la llevo también en las redes veo que poco a poco va subiendo un escalón va subiendo un escalón lo he visto que anda llenando los lugares por ejemplo en Texas que es un lugar donde nosotros batallamos mucho la música como sinaloense corridos de acá como que en Texas no no pues siento yo a lo mejor a lo mejor me equivoco saludo a toda la gente de Dallas de Houston como que la gente escucha más otro rollo más me doy cuenta como diferente a lo de California diferente al rollo de Arizona California Sonora Sinaloa es como más Chihuahua el rollo más Monterrey Chihuahua y a pesar de eso usted canta corridos y todo y veo que va para allá y le va bien perro estamos al revés yo creo a mí me va mejor en Texas y en California batallo más con la está alrevesado ándale puede que grabar un dueto yo le ayudo en California y usted me ayuda para Texas porque traemos estamos al revés de la verga y de hecho nos lamentamos un buen rato y en Texas de hecho no salíamos andamos viendo a todos los pueblos por lo mismo pues no estaba saliendo yo creo que mejor que California en California recorrimos dos años hace cuenta sin parar dándole sí entonces hemos decidido hasta arriba hasta abajo entonces pues dos o tres plazas no sé que todo pero dos o tres plazas si se va bien y pues ya alguna pues la mayoría no crea batallando entonces ya en Texas sí nos ha ido muy bien de hecho siempre nos ha recibido muy bien desde un inicio ¿qué fue la canción que dices usted con esta ya conocieron a Tito Junior ya esta es la canción bajo perfil será o será otra anterior a esa no con bajo perfil yo creo que es la que me dio la me abrió las puertas como diciendo ya estoy ándale ya es lo mío pues o sea ya no estoy bajo la sombra yo creo y eso no tiene tanto tiempo tiene poco tiene ya va para cuatro años sí yo creo en 2018 lo sacamos en octubre yo pienso que reventó un poquito después o no no de un inicio de un verga cuando lo sacamos cuando todavía tenía el canal bueno todavía lo trae mi compa Beto que nos manda salud ahí Beto Sierra mi compa Beto Sierra y lo sacamos de una y de hecho a la trabancada nomás porque yo nunca he sido de que vamos a programar una salida de una canción él hace cuenta yo la tenía de hacer un video lyric y se lo pasé a mi compa Beto y le dije rólalo mañana esa es la pelada y ese mismo día levantamos cien mil pasaditas cien mil vistas y era puro lyric puro video lyric y todos los días estaba levantando cien mil vistas creo que en menos de la semana hicimos el millón de vistas entonces o sea no salía tocando usted nada era puro puro video lyric de carros y pues puro puro mamás ahí de 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 fotos y cosas así es lo que le digo yo a los plebes a veces la gente no ocupa mucho no ocupa lo que quieren es música perra si literal uno le invierte yo creo que más a un según un tema que van a hacer un videón y que la neta y hace un video bien barato es el que batea más y uno se castra que malía le invierte un videotón según una rola que todo bien y no valió madre si suele pasar y que perro y de ahí se prende la mecha entonces este ahí empieza a salir me imagino trabajo para para otras partes si pues yo yo empecé a chambear fíjese como en el 2016 como dos años después de mi papá y entonces pues estaba chambeando pero ya de cuenta como lo que traía mi papá y ya saqué un disco un disco anterior del bajo perfil y pero pues le avancé ponle que si levantó algo pero no creo no inédito hice un disco inédito pero no creo que levantó así pues de que ah se hizo ruido ni nada entonces ya cuando ya se cuenta con eso pues empecé a chambear pues mucho más y de ahí me agarré de andar grabando más inéditos y estar moviéndome más yo creo fíjate fue en 2016 entonces empieza a chambear 2018 bajo perfil pega el putazo y ya ahorita no sé si qué tanto tiempo me estoy brincando pero ahorita también la de los tenis Nike también está remangando Machín esa es reciente me imagino ya la sacamos el año pasado en agosto hace un año hace un año y de hecho pues sacamos un corrido anterior que se llama Lache que sacamos conservando que era lo que iba arrasando y dijimos ah pues en el disco pues vamos a sacar el versión estudio nosotros según es la que va a bater más porque ya está haciendo ruido y sin querer creyendo compa la neta fue la que de la nada porque ahorita ya ve que está funcionando el TikTok y de la nada esa madre pues se roló ahí empezaron a hacer gente de video y la neta levantó ahorita llevamos ya 25 millones de vistas y orgánicos no de que le metí una feria no le metí feria porque dijimos a ver que fluye pues y le estamos metiendo el corrido Lache y levantó no pues vimos que iba arrasando no pues le volvía a hacer el video y como le digo compa un video barato no le metió un video ni al caso y le invirtimos al otro según también hay otro ejemplo bien caro acá y el vago fue levantando 25 millones millones y el otro levantó dos millones entonces bien malíaca pero no le atinamos a veces a cuál es ándale pero no muy contento la neta pues que pues he hecho bastante ruido y apenas fuimos a Morelia Morelia en Michoacán si vi con los salameños estabas con los salameños y pasaditos y a mi persona había y pues como le digo yo pensé que el H está arrasando más y empezamos no pues si la cantaron la corearon pero cantó la canté la del vago y la que a la madre nos quedamos como se me chingó al cuero y dijo cantando la máquina y todos ahí todos se prendieron y ya pues dije voy a empezar y creo que con esa rola en todos lados ahí le fueron gustando más la raza y nunca había ido a Michoacán me imagino no la primera vez la primera vez que entramos habíamos entrado a un pueblo hace poco pero ahí creo que fue más bien como para regalos que me mandaron para un pueblo pero creo que era Michoacán o Jalisco creo que fue Michoacán pero es la primera vez como públicamente así y te iba a comentar los salameños también los responden bien un recio y ahorita andan andan con todo la neta y sin querer queriéndonos si y hay mucha gente que yo les he dicho no ese grupo está bien perro y me dicen no lo conozco con todo respeto me dicen no lo conozco como no le digo métete nomás a la verga para que a veces traen una remangadera donde se paran también los viejos y tienen rato ya tienen rato no son nuevos ándale ya tienen un pues ya más que uno entonces o sea ya ya marca y ahorita están dando el batazo que chingón la neta que perro la neta y que le hayan respondido así en Morelia que es una plaza también de las importantes acá en México Guadalajara Morelia yo creo que batallosas también de las batallosas sí también este Toro Oliva decir a usted también le gustan las armas o siempre anda que le gusta andar armado no le gusta nomás en fiestas nomás en cómo está el asunto sí yo soy de armas yo creo que también por el don de donde vengo con mi papá siempre pero desde niño siempre me ha gustado hasta andaba siempre de juguetes y así y pues ya uno ya al rato pues me fueron llegando regalos y yo mismo agarrando y aquí para allá pero sí de hecho por ejemplo en Phoenix pues allá que se usa pues siempre por ejemplo allá sí siempre ando focado si todo el mundo trae allá ¿no? sí pues dos o tres pero la mayoría sí pues entonces de mi modo que uno anda pues vichy más bien entonces mejor uno va a andar todo precavido no vaya a ser no vaya a ser y entonces pues allá por ejemplo sí casi la mayoría acá en México pues ya sabe que hay poquito más batallosas pero pues sí hay otro lugar que se puede que tiene que andar que le iba a decir son composiciones suyas estas rolas las que estamos platicando que le han funcionado bajo perfil o cuáles sí cuáles no bajo perfil lo compuesto a mi compa Tona Aguirre que le contó conmigo con él es dueto y el vago de Lonario lo compuesto a mi compa Blas con la Morrieta menos más y que también ahí es una malito para componer le dicen al viejo es una de compositor del roto también es uno de los compositores de cabecera que tenemos ahí entonces casi la mayoría pues mi compa Blas ¿será un autocorrido compa? ¿con quién del género te llevas así más más de que otro colega pues Simón de hecho con mi compa Tony mi compa Tony hay mucha amistad mi compadre ya nos pusimos así y también con Luis con Luis R también es cierto tenemos mucha amistad yo creo que pues de hecho en el video bajo perfil ahí es donde lo conocí porque era es compa del Tony era compa de hace mucho y de hecho ahí me era de que el Tony me decía que me quería conocer entonces ahí pues lo conseguimos camarearon ahí pues y fíjense que no mucho no había mucho camareo pero pues ahí lo conseguí sí camareamos y pues de la nada pues la neta no lo volví a ver de hecho hasta cuando champeamos de hecho junto allá ¿y en Atlanta? en Atlanta ahí es donde me lo volví a tapar pero ya andando el batazo y andaba bien fuerte andaba bien recio y cuando lo camareó pues me imagino que no no pegaba ¿no? no no pues ahí lo estaba todavía buscando el morro siempre lo estuvo buscando ahí pero no y ahí fue pues ahí medio camareó camareó ahí y ya pues ahí fuimos camareando yo creo poco a poco después otra vez cuando nos topamos en Atlanta y pues igual yo creo que ya ahorita nos hicimos amistad que fiestas y todo han estado ¿no? sí más bien me ha contratado más bien ya me ha contratado como tres veces ya me he contratado de que anda libre para que me toque para acá y así ya tres veces me ha tocado y igual hemos coincidido ahí pues también de pedas y así ¿y han grabado duetos y todo? hemos grabado de hecho el corrido Lache yo lo había sacado y dijo ah de hecho cuando grabamos ahí en Anaheim ah en el Hallows Simón entonces ahí dijo no puedes grabar algo voy a grabar con varios dije pues traigo este tema y ahí fue dije ah pues fíjame y volá y también de hecho si levantó con él también yo creo que ya lleva un poquito como pasadito de 10 millones de vistas a tu madre ¿no? entonces sí hizo ruido y andábamos de hecho echamos la plática el otro día para ver si tirábamos ya algo inédito algún navesón Simón algo que no ya estaba fuera antes de las carreras prometedoras que están pues ya siendo una realidad Tito Torvillino Junior este ¿nos puede platicar algo de la película que está haciendo mi compa Tito su papá este anécdotas cosas de eso por ejemplo estábamos detrás de camas ahorita y dice mi compa no hay que platicar de la película yo no estaba enterado de eso como como me imagino que hay gente que sí hay gente que no ¿de qué estábamos hablando? ¿leer una película de su propia vida o era una historia que él hizo? ¿cómo puede platicar? esa es una historia que él hizo con otro otro vato ahí que le dio a escribir la historia que es pues más bien de mafia de maña y como empezó y como terminó y pues siempre él fue pues mucho de película siempre he sido fan por ejemplo ahí en la casa tuvo como cuatro mil películas así le gustaba tenerlo físico así entonces siempre fue fanático de la película y siempre dijo que quería hacer una y hasta que sí pero no alcanzó a terminarla le faltó como el 20% de la película entonces no alcanzó a terminarla y por tal cual no la hemos saltado ¿y no ha pensado como que en usted terminarla? me la mencionaba mucho pero yo siento que todavía no el porte para cubrirlo a su cuenta porque si faltaron dos o tres escenas y dejó a su cuenta como la escena es importante de la historia que a lo mejor no va a cascar o algo que tal ahí también salió bueno no grabaron iba a salir Sergio Goyri también iba a salir Sergio Goyri iba a salir salió el Chile pero ¿cómo se llama? el que salió en Pablo Escobar sí también Chile ¿cómo le dicen? Chile Chile es de Pablo Escobar o sea así le estaban vertiendo así le estaban haciendo bien y estaba aprovechando pues como andaban trabajando por recio que andaban de aquí para allá de cada pueblo aprovechaba un día de que se quedaban para grabar una escena andarle en un rancho de una privada le prestaban algunos ranchos rifles y cosas así aprovechaba cuando andaba aquí para allá y pues tenía mucha amistad pues por tal cual que aprovechaba de usar las cosas que los ranchos las armas ándale todas esas cosas para que saliera real ándale y ahorita me estaba platicando también detrás de cámaras de que como que a la persona que estaba haciendo con él la película como que le dijo hey no te vas a salir de aquí hasta que acabes a la verga sí lo mandó a traer que no me recuerdo de donde no era del DF lo mandó a traer y pues que le dijo pues no iba a él le dijo hasta aquí te voy a tener dos días te voy a encerrar aquí hasta que termines de escribir la película de detalle de detalle o sea si ocupaba algo pues mandaba gente pues que obviamente para que comiera para que tampoco no ande muriéndose de hambre pero ese dueño lo traía encerrado pues que no iba a salir hasta que terminara y de hecho sí sí lo terminó a las dos días ah vale verga si no ya se quería ir mi compa yo creo sí puede andar todo maliano encerrado yo creo fíjate nomás este es algo que me imagino que es algo pues interesante para el público que todas estas cosas pues no sabíamos te digo yo que estaba en el medio que cotorreaba con él ¿cuándo vas a ver que tenía encerrado un escritor ahí para que terminara la película es algo que a lo mejor podemos decir no es algo que podamos decir ah lo aplaudimos pero pues era como el temperamento de mi compa era como que de arranque pues era de que aceleradón también pues me ha tocado verlo te digo sí era muy pues como se le dice fue muy bravo era muy muy sangre caliente entonces era muy desesperado entonces era todo el momento ese ¿qué es lo que tú puedes decir sabes que esto es lo que yo adopté de mi papá es lo que yo le aprendí o esto es lo que yo ahorita soy o por en la actualidad ahorita Tito Torbellino tiene esto de de su papá de su papá de mi papá el carácter también o usted no yo creo que sí estoy un poquito más pues más como se dice más más nice más suave creo que comparado a él porque si era muy muy cabrón se puede decir si era muy cabrón tú eres más relax pues sí una madre pues es como todo yo creo que en el momento ya pues como todo cuando me enciendo pues ya es diferente pero no soy tanto de que me me agarro de volada pero no sé no sé cómo qué pudiera hacer es que como estando en la familia ellos me dicen de que ah haces cosas como tu papá y yo pues ni al caso pues ahí yo no me estoy pues porque también no me tocó mucho con él fíjese como los nueve años mi mamá y él se divorciaron entonces pues para empezar desde que nací mi papá siempre estaba trabajando pero ponle que sí como los ocho años pues sí estaba más en la casa entonces ya de ahí pues sí divorciaron pues y andaban no mucho en la casa lo mirábamos de repente dos veces a la semana una vez hasta a veces duraba un mes sin verlo me imagino que lo que dice su familia pues son son gestos o manías que usted hace de que no se va a dar cuenta pero como su abuela o no sé sus tíos van a decir ah mira tiene creo que son los que notan pues los que notan pues sí que les tocó verlo más pero se batalla para que usted se enoje por ejemplo o si también es de repente se encabrona de volada usted pues no sé los plebes sabrán yo creo no yo creo que yo creo que sí sí me desespero es que estoy bien desesperado o sea a lo mejor sí sí me me puedo encabronar un poquito más rápido mi compa Luis con Ríquez pues ah sí este ahí tengo comunicación con él y está bien tronado el viejo es que anda compa y la verga este hace poquito hablé para invitarlo a mi cumpleaños que está invitado también ah gracias este y te digo pero a veces pues no pues no vamos a estar bien en todos lados hay veces que va a haber detalles por una u otra razón siempre eso pasa en todos los medios en todos los ámbitos en la música en cualquier otra parte siempre va a haber algo pero se respeta eso estamos al margen este que viene en su carrera compatito que que está planeando que trae debajo ahí de de la manga ah pues ahorita pues pues andamos grabando lo que es el otro disco que de hecho ya andamos queriendo armar más duetos porque casi yo no no hace muchos no soy mucho dueto bueno más bien nunca me he clavado de que de hacerlo digo si fluyen las cosas fluyen entonces ahorita andamos queriendo yo creo que ser poquito más dueto porque la gente lo pide y aparte pues como que ahorita también está más de moda creo que los duetos ahorita se están usando mucho que viene uno con mi compa Jesús de Fuerza Régida ya está grabado y todo está en la plática nomás que no yo pues no he tenido chance de ir al estudio también vino uno con mi compa el Junior H Nathanael en el cano y se platicó y otro con el con los gemelos de Sinaloa con los gemelos andale entonces hay dos tres pues hay platicados y ya vimos los temas algunos y viene ah viene otro con mi compa Tona Aguirre que la gente que estaba pidiendo ya otra rola si pues con la que con la que pegaron pues entonces va a hacer falta otra si entonces ya vamos a pues darle otro yo creo que pues esa ya está la maqueta de hecho nomás igual como no he tenido chance de ir a terminarlo pero ya la gente que lo estaba pidiendo pues ya pronto se lo vamos a dar es como que decir su estilo de música como lo define es como qué tipo de corridos pues también tiene canciones no solo corridos pero en cuestión de corridos pues ya ve que hay corridos bélicos corridos no sé cuál corridos tumbados y ahora que me dice que va a grabar con Junior H con Nathaniel Cano con todos ellos usted lo va a llevar al rollo suyo o usted se va a meter al rollo más tumbado como se puede definir pues fíjese ellos mismos me han dicho que pues mantener la línea mantener la línea mía ahora que ellos se quieren montonar al estilo montar al estilo mío pero pues yo le llamo no sé según yo no tiene nombre el estilo mío le llamo más bien atitado se escucha como sonorense yo así le llamo pues por ejemplo lo que es Tito Torbellino Tito Torbellino Junior Javier Rosas son de pa' qué lado pues se escucha ah pues hasta mi compa Jera que aquí está que he tocado con mi compa Javier se escucha el estilo de sonora sí se escucha así como diferente a lo de Sinaloa por ejemplo aquí que se escucha mucho que no nos rebeldes sí mamá aquí se nota los otros se escucha otro tipo de norteño otro tipo de norteño y allá se escucha como más arrebatadona así más rudo no sé yo creo que pues los corridos que hemos cantado pues son reales o sea digo o sea todos cantan real yo creo no yo siempre trato pero se refiere que no son ficticios pues son de personajes de verdad y así personajes y tratamos de mantener eso pues yo trato también de si le hago un corrido fulanito pues tuvo que verlo con conocido yo creo de poquito para para ver la persona por ejemplo o sea no le voy a hacer un corrido de un vato que por ejemplo ocurrió que no que es muy bravo y que eso que lo otro y lo trato y está pues ni al caso pues está muy muy suave el vato acá muy muy acá pues no va a echar mentiras bueno yo como yo tengo que dar la cara pues no es como grupo no puedo esconderme atrás de no pues mándale pero pues también eso sí pues yo soy muy creo que muy derecho muy sincero muy sincero entonces pues he pasado pues de que ay diga esto y pues digo pues si no eres pues para qué te lo voy a decir esa madre y si le dices y si le dices se ha pasado pues entonces pues tratamos de mantener esa línea yo creo que más pues más serio yo creo más más real pues no ha habido algo que nos pueda platicar sobre eso de los corridos que alguien se le haya puesto así como que batallosón o así que ay me he corrido la vez sí siempre yo creo siempre nos ha tocado yo creo no batallazos batallosos sí han salido dos tres no todo no hay uno de que hasta de volada se portan machín pues sí pero si han salido yo creo que todo nos tiene que si no te toca no te está yendo bien entonces no te ha tocado entonces lo batalloso siempre le llega a todo y hay varios que tienen imán para eso gracias a dios ahí en el grupo nosotros si somos grupo pues mi compa da Ana la verga el de bajo sexto tiene imán para que le caben el palo más sin a la verga que lo quieran sopapear y la verga y así tranquilo le digo tranquilo tiene que echarle el paro y ese güey el más calmado de todo yo creo no sé por qué lo agarran yo creo que de torta el viejo lo quieren azorrillar antes era el Freddy acordeón de que el vato más cagazón del baile el más pedo se le iba con él tocame a fulano la verga puta madre me trae frito este vato ajálese la verga alguna anécdota así que nos puedas platicar de algún salidón así de eso en los eventos como en los eventos o un chasco así de un bate de un corrido y que no pagó lo que sea puta no pero le cuento varios de los que según iban a pagar y no pagaron inga tu madre ajálese la verga no yo tengo un vergale aquí me acuerdo de varias en putiza ¿qué le habrá pasado? en los eventos creo que estaría mejor para no quemarlos del corrido porque van a saber que le quedó el saco en caliente en caliente a la verga es la típica yo creo que son las mismas historias de todos la gente machaca los eventos siempre es la gente machaca como que nosotros ¿cuáles son esas machacas? pues la gente machaca que andan encimosos de que tocame tal que onda ven pa acá ven pa acá gente de fulano verga si mon soy gente de tal gente machaca así le pusimos nosotros si mon bueno no sé si todos le dicen así pero no sabía ¿qué? que la gente machaca dice la gente machaca hoy me hubiera renunciado a este pego ¿verdad que si te dicen a huevo ese y mentira pero pues de cobijarlo de que no si mona no pues que chingón o me imagino que hay gente que te lo va a decir de un buen rollo pues de que en verdad si era fan de tu papá y que ahora va a tus bailes pues de que wey me tocó ir a tal lado porque lo seguí era seguidor de la música de él y ahora aquí estoy viéndote a ti como dejaste pues siguiendo el legado de él en buen rollo pero me imagino que hay borrachos machacas que le decían eh verdad yo toca ahí y yo andaba con tu jefe y la verdad no no me estaba una peda y así no pero pura idea gente que te topa ya pa Chicago o Illinois y dices ¿cuándo ha venido? pues nomás vino a chambear este vato y se fue pues o sea hay que ser realista ¿cuál peda pues? sí pues ¿cuál peda? o sea pero pues la gente es hundeada la gente machaca como decimos de aquí para adelante la gente machaca la gente enfadosa hijo de sus pinche madre batallosa ahí en los bailes este en eventos así bueno yo lo he platicado nos ha tocado muchas charlas en las privadas también que hemos salido en berguiza pues hemos salido chicoteados porque pues que ahí vienen los guachos que esto que lo otro no te tocó eso o no hace privadas sí sí somos privadas una vez una de tantas otra vez salimos pues chicoteados pues yo creo que varias veces pero chicoteados nomás de que sobre el que puede salvarse el quien puede yo creo pues nosotros por ejemplo la prioridad para mí es de las acordeones de una vez que casi llegaron los guachos no pues le dije pura madre ya se estaban subiendo muy monos y ahí me dejaron las acordeones no pues pura madre te vas a seguir y dije si no te traes las acordeones si no te van a agarrar junto con las acordeones regresaste le dije regresaste y le dije vayan por las acordeones si no no se van a venir pura madre porque yo me adelanté pues yo andaba en el carro separado pero pues yo le dije tráguese el acordeón y es que lo demás se lo verga pero pura madre y ahí se andaban yendo muy monos y usas diferentes acordeones o nomás usas uno en los eventos uso tres uso tres para los tonos y eso pues sí por los tres tonos es mi fa y sol y pues a cargo de acordeonero a cargo de acordeonero y varios staff aparte traes a alguien que lo toca sí porque pues yo creo que me viento más bien las canciones más conocidas y pues para aprender la raza uno va aprendiendo el chono y después lo dejas y ya nomás te pones a cantar ay a verga entonces y pues bueno eso voy a buscar uno de un bajo yo también para cantar lo más conocido nomás sí para hacerle más pelada ya bueno aparte ya creo que yo me empuse acá y hasta cuando me tocaba privadas ahí con una hora las acordeones me alcanzan los hombres y dejaste las tres acordeones ahí y ahí las querían dejar o que sí pues me dijeron y pues ah que van a llegar no pues bueno nos fuimos pues yo me fui muy mono pero no avisé yo pensé que era la logística tú toca la acordeón pues tú llévate las acordeones y pues también traigo pues dos tres pues estadios o sea la van a agarrar sí pues entre ellos vimos que las dejen ahí y no pues que nos estamos yendo pues es que dijeron que nos fuéramos así devoradas no pues le dije pura madre ni que estuvieran regaladas pues le dije regresense ya regresen a esa madre y ya se viene y según cuando recién iban saliendo no era cuando iban llegando literal cuando se literal salieron al minuto al minuto y fueron llegando a tu madre la verga no por lo bueno que se rescataron las chingadas acordeones de mi compajera ya dice nomás que sí ahora sí pues estamos listos para escuchar de la música de mi compa Tito Torbellino Junior bajo perfil bien bueno eche las calles aprendí que hay que moverse bien porque si te mueves lento te pueden comer pero también cargo las colas del JP me la paso relajado y eso lo hago bien un cigarrito en la mano pa' pensar qué hacer meto el doble más y sol 100 con el cartel y así me la paso tranquilo bajo perfil porque sé que muy pronto sabrán de mí yo ando levantando polo por ahí en Tijuana donde nací también en la Sánchez han de hablar de mí con las amistades tengo por aquí porque entre más crece más harán de ti y no costuro mentir que si oreche mi mano ofrecí ay no más para las cocas está buena la rola y para que vean que es en vivo totalmente y luego aparte se escucha bien perro en los audífonos podemos echarnos también la de el auto-tune el auto-tune el ingeniero se lo anda rifando pero ya me con patato la del vago toro si en cara salió la vida que nadie me puede contar el día que salí del barrio y también me persiné porque quería progresar las calles nunca dieron nada bueno en nadie me pude confiar en aquel día de tanta pronto me afagué una gro y me puse a traficar y así la ley ya me empezó a buscar y ahora me traen en la lista y hasta el día de hoy conmigo no pueden dar y acá la suerte fui a aprovechar y me vine para mi tierra y ando peleando el terreno con todos los al azar esto es música señores y si extraño las avenidas y los regaños se me aman con elito del domingo y con los plebes escenas finalistas listos para el maritino y con el maritino también extraño mucho a un amigo que no puedo visitar pero si le llevan por esa y le dicen que el pirata siempre lo va a recordar y así el poder empezó a llegar y ahora cargo varios plebes caminando en las brindadas patrullando la ciudad y acá la suerte fui a aprovechar y aquel mago de los nai que le cambiaron de nombre y el parche le han de apodar que te llevas al azar me ronco no pero no se escucha se escucha chingazo ya me entoné yo aquí ya me entoné yo algo que nos pueda cantar dos peticiones más una que sea de su jefe de la que no le guste yo ya tengo varias pues ahí que me gustan pero usted diga el cumpleas y por ejemplo me gustaba como grabó la de Pedro Nantra me gustaba esa y alguna canción una primicia de algo que quiera decir que no haya salido que se pueda tocar un pedacito pues la de Pedro Nantra si le trae un pedacito Simon listo gracias hermano compadre gracias que se pueda Andrés y fue mi escuela, me he pedido valenzuela, mucho tiempo me rifé Anduve a los siervos de Javier Torres, pregunté al viejo si me rajé Y esto para que vayan y digan cuándo yo tenía vida, a varios también maté Y gracias por ser mi primo Santiago, el hombre más hombre que conocí ¿Te acuerdas cuando vivías en la sierra el que te metía en problemas pero peleaba por ti? Mira vida como yo la quise, la ley de hierro me tocó vivir Así murimos aquí en Sinaloa y que tronera, zambora, ya me voy a despedir No recuerdo de quién es la autoría de esta rola, me gustó un vergalo No me acuerdo si fue de mi compa de los Triple Norte, ¿será? Mi compa Diego O mi compa Diego, mi compa Diez, a la verga, el maldito para la pluma Pedro Nantes, de las corridonas que me gustan, Machín, Machín Mi compa Tito, me acuerdo cuando, me acuerdo que me la mandó, Toro Me acuerdo que me la mandó, yo estaba, y me acuerdo donde estaba yo Estaba aquí afuera en el centro en un lugar, en ese tiempo se llamaba Cusey Y me mandó, guacha, grabé esta rola, me dijo Porque le digo, camareábamos por el Whatsapp, todo el rollo Grabé esta rola, Toro, ¿qué le parece? Es de allá, de la clica, de allá, de la verga, la verga, qué perro está Y es de mi compa Diego, es de mi compa Diez Compositorazo, Machín, el viejo Pues la del H no la he tocado, según yo y la verdad que no la he tocado Vámonos con esa también, la mitad, la mitad Dale, la mitad Sí, amor Dice Va a haber muchos que en ti no entreguían Va a haber gente que va a dudar De muy morro dejé mis tierras Me fui al gabacho a aventurar Entré muy duro a los trabajos Manos fueron míos, siempre quise más Quise guerrero en esa celda Y este tono salió bravo A varios nores sentar Mentinos tanques por mi tierra Y al paso de varios años Me retacharon pa' atrás Hombre, esa está bien perra No sabía que el título era el H Pero yo sé cuál es, pues Que va a haber muchos que en ti no crean Eso es lo que se me queda de la rola Está bien perra, compadito, la neta No sé si quieres cerrar con algo nuevo Pues eso ya son vergasos Pero algo que de aquí pa'l real se puede hacer un vergazo Para que digan La primera vez la tocamos acá En el pool de mi compa va a bajar Uno nuevo, pues Uno que se llama el Torazo De hecho, apenita lo sacamos De hecho, ya vas a ver el video Ándale, ándale, esa mera Esto ya está medio Nueve zona Nueve zona ahí Arro Nuevecito Torono De los van nuevecitos Ahí viene el video próximamente Torazo Dice Ya que andamos en la escuela de la vida Ya que andamos esperando la salida Me la paso recordando los ayeres De como y porque se voltearon mis plebes Más ni modo Es la vida Mi madrecita desesperada Porque muy malos pasos andaban No más pensé en triplicar Los billetes para gastar Ahí salió Ahí salió, viejones Mi compajera por acá Mi compatito El Torazo está perro Y mi compa Blas Se está cuajando con la regalía ¿Y entonces? Todo el disco, la verga De mi compa Blas ¿Eh? ¿Cómo dice, viejón? Va a tener que pasar la receta Pues aquí acomodando los micrófonos Mi compatito Porque tuvieron buenas las rolas Y la neta Se escuchan bien perros Aquí el ingeniero le mete efecto Y le mete de todo De la verga Eso el paro, ¿no? En lo que cabe, ¿no? Pues agradeciéndole de nueva cuenta Pues que se haya tomado la molestia De venir hasta Culiacán Aquí no tiene su casa Y pues algo que quiera agregar Con la gente Presentaciones próximas Lo que usted guste Y también algo que le quiero preguntar Pero primero si quiere diga Lo que viene ¿Dónde va a estar? ¿Qué se viene para usted? ¿Qué eventos importantes vienen? Hasta ahorita nada Pues ahorita tenemos el disco Que apenas sacamos Hace unos meses Que pues para la gente Que lo siguen ahí apoyando Vienen varios videos Y como lo vuelvo a repetir Vienen pues Esto próximamente Entonces yo creo que vamos a Andar un poquito más activos ¿No? Más activos De material En redes sociales no creo que tanto Porque no somos muchos de redes sociales No somos de redes La neta no, casi no Pero pues ahí vamos a andar Yo creo que poquito más Dándole más contenido a la gente ¿Es independiente Usted o tiene una disquera? Independiente Totalmente Totalmente ¿Cómo sube la música? ¿Cómo está el pedo? Traigo a mis socios Que traemos la distribución Con una compañía Pero Es disquera Y yo Pues Solo, independiente Desde un inicio Que a toda madre La neta ahorita Es la nueva era Eso de andar solos Ándale Porque ya Te trozan muchos Este Le quería preguntar Antes de irnos Algo Algo que vi yo por ahí Un video No sé si en Facebook O donde lo miré De una persona De un señor Que Del medio también Que Que dice No pues la neta Por tal cosa Mataron a A Tito Torvillino Que se me hizo algo Pues un poquito fuerte ¿No? De decir O asegurar Porque Pueden matar a alguien Y no es cualquier cosa Es algo que uno Pues se mantiene Un poquito al margen De todo eso Pero ¿Qué opina? No sé si vieron el video ¿Cómo lo tomó? ¿Quién se lo enseñó? Pues mal Yo creo que Pues eso Es pura babosada ¿Alguien se lo presentó a usted? Sí Me lo mandaron Más bien Me lo mandaron Dos, tres Y pues sí Da coraje Porque son pura babosada Pura mentira Es como uno Pues puede ir echando mentira De su familiar De su hija también Ver diciendo Pura babosada Tirándole para atrás Pero es que ¿Para qué vamos a andar en eso? Sí Uno es hombre Y trae Lo que cuelga Y algunos sí los traen Y otros no Los traen de puro adorno Y Y entonces O sea Si Si andan echando mentira Pues mejor si no saben la historia Mejor que no cuente nada Que hay algo que no les interesa Al fin y al cabo ¿Puede platicar un poquito Qué es lo que dijo el video? ¿Cómo fue lo que dijo? Fue totalmente falso ¿No? Esa madre Sí, fue muy falso Pues muchos tienen la fama De que Fue muy muy mujeriego Mi papá Y Pues supongo que sí es cierto ¿No? Pero Pero por tal cual De la que la quiso Pintar Por el fallecimiento Ni al caso La neta Usted andaba en ese último evento Sí, yo anduve con él La última semana De hecho ¿Dónde fue ese? En Los Ángeles Anduvo en Bakersfield Anduvo En Para arribita En Fresno En Fresno Creo que también anduvo Viernes y sábado Domingo anduvo con él Bueno Toda la semana Y esos tres días Chambió para allá Entonces Pues por ejemplo Pues yo estuve Entonces ni al caso Pero pues Que se dijo Que se bajó del escenario Así que le gustó Una muchacha Que Que andaba con una Que le gustó Una muchacha Que le mandó Traer para atrás El caberino Y que Andaba con su esposo Que según su esposo Es el El valiente Era atrevido Pero pues ni al caso Que le hizo el daño Según Sí, según Pero pues ni al caso La neta ni Pero pues Puro mitote Como dicen Sinceramente Sí, es algo delicado Te digo No, no Sí, no cualquier Cualquier tema Creo yo No es como que estás diciendo Ah, es que este Le copió en fulana canción A alguien No, no Esos ya son Sí, pues como dicen Por ahí sí se hacen los mitotes Y después a la hora de la hora Cuando te atoran Esa sí Cuando cae la broca Vaya verga Y no andan No hayan donde hacerse ¿No? Este ¿Qué puede usted Pues decirle a la gente Que me imagino Como esa historia O esa leyenda Le han caído miles de historias ¿No? Que me imagino Que no le gusta a usted Moverle a la llaga Moverle a la herida Este Pero Que es algo muy personal O como le puede decir a la gente Pues es que Yo creo que toda la gente A pesar que ya Ya tiene ocho años La gente sigue Pues la pura gente envidiosa Yo creo Y gente que no trae nada Que hacer Y no tiene envidio Yo creo que andan buscando Como Agarrar vistas Agarrar vistas O reyte No sé como le quieren llamar A esa madre Pero Pues o sea Andan queriendo ser Pues mi tote Y la neta Ni el caso O sea Uno yo creo que Está grandecito Yo creo que también uno ya Sabe más o menos la historia Ya está grandecito Sí Y ya uno más o menos Sabe la historia Entonces Para que la gente Andan contando Cosas falsas O andan queriendo Llegar noticias Que ni el caso Pues Se me ha sonado Pendejada Sinceramente No pues Con patito Pues gracias Por abrirnos Ahora sí que En confianza Varias cosas De su vida personal Sobre todo de su jefe No gracias Gracias por la invitación No es algo que Yo me quiera aprovechar También para agarrar Vistas de esto Yo en verdad Me llevaba con su papá En verdad era mi amigo No todo bien En verdad coincidimos En verdad hablamos de duetos De eso se publicó una foto Ahí está en su página Sí Como una de las primeras fotos Él trae un traje de naranja Y él trae pues de negro Y sombrerón blanco Sí mone Ahí es donde dijo que Apenas grababa con los titanes Con Sergio Con los titanes Que venía próximamente Algo ahí con usted No se pudo Igual como no se pudo Con mi compadre El Camacho también Que también se habló Pero pues Aquí andamos Echándole chingazos también Recordándolo bonito A mi compatito A su música Este Y pues nada Le digo Son temas que también Me pongo nerviosón Pues de De hablar O algo así Como llegar al tema Sí Sí Porque digo Verga Puede que se agüite Mi compadre No sé Pues son cosas que Uno también Pues sí Varios Varios creo que Que traen ese Como dudando Pero yo creo que Pues es como Yo creo Depende de cómo le llega a uno Pues el Yo creo que siempre La línea de respeto Exactamente Es donde No hay problema ¿No? Depende de cómo lleguen Ándale Depende de cómo lleguen Y hay reporteros Pendejos Que de repente Lleguen muy bravos Y queriendo Acá nomás Puedo preguntar cosas Muy a la trabancada Que yo creo Que si estuvieran En ese lugar Pues cómo quieren La pensarán Sí O sea Que son cosas que Digo vuelvo a repetir Reporteros Dice lo que dice Que tengan respeto Pues nomás No pues Muchas gracias Compatitor Así que Yo sé que está ocupado Por aceptar la invitación Espero que Pues también la gente Que está atrás Valore lo que andamos haciendo Porque no está fácil No está tan pelada No está tan pelada Sacarle a la sopa A los amigos A la plebada Y aparte Pues tenemos también Familia Tocadas Tenemos un chingo Cosa que hacer Pero nos gusta Este rollo también Y lo hacemos Con mucho cariño Con mucho amor Para complacer a la gente Mi compa Tito Torvillino Jr. Y aquí es su casa Víjole compa Cuando quiera Gracias Igual ahí estamos A toda la gente Ahí a toda la gente Saluditos Bendiciones Andamos Gracias Gracias